que no han llegado todavía y ya se están conectando ¿tenían clase antes o qué cosa? sí, creo que terminamos cinco minutos antes pero creo que no desayunaron, no sé bueno, estamos entrando en nuestras cuatro últimas semanas ya se nos acaba el ciclo académico ya estamos por terminar esta aventura del 21-21 a ver cómo nos va con el aula virtual estuvo dando problemas la semana pasada no sé si les pasó a ustedes pero estuvo dando como dolores de cabeza que se conectaba, no se conectaba, se colgaba, no se colgaba ¿alguien logró poner asistencia? ¿cómo están ahí? igual que yo no vale ingenio no funciona, ¿no? dígame, ¿con quién habló? ¿quién me habla? Giancarlos, cuéntame una pregunta por si acaso usted sabe si el próximo semestre va a ser presencial o va a seguir virtual o semi presencial todavía no sabemos nada, Giancarlos no ha salido nada, nada oficial cuando saben estas cosas nos lo comunican primerito y lanzan a las redes las resoluciones del HCU así que todavía no sabemos me imagino que estarán esperando a ver qué pasó con todos ustedes bueno, con todos nosotros sería por el tema de contagios después de estas elecciones que vivimos hace 2016, ¿no? veamos qué pasó con eso y las aglomeraciones que hubo y etcétera, ¿no? todos estos planes de retorno están siempre basados en función de las tasas de contagio, ¿no? y de las muertes en exceso que se van dando, ¿verdad? entonces y más la información que llega de los otros países si ustedes ven no están marchando tan bien las cosas ya se habla de otra variante por ahí del coronavirus veamos la verdad es que todavía no no tengo información a ver si es que volvemos o no de manera de manera presencial o de manera mixta, ¿no? capaz que alguna voz dijo por ahí que sería una buena idea volver de forma mixta las partes de los laboratorios ¿verdad? y el resto seguir en teleestudio home office la verdad no lo sé esto está caído totalmente fíjense ¿qué pasó? y estaba bien hasta la semana pasada estaba bien hasta la anterior estaba bien solo que desde que no sé si han visto que las clases del team se están guardando ya no en el team como tal sino se están guardando en el espacio en el espacio de shared point de cada una de las materias no sé si han visto eso o ustedes no ven las grabaciones de las clases no esto está esto está muerto total ¿dónde ven ustedes las grabaciones de las clases chicos o no ven las grabaciones de las clases simplemente cuéntenme toca descargar y nos dirige a un link en el cual hay que descargar les dejan un link del cual hay que descargar ajá cuando se acaba aquí la clase sale que fue grabada por tal persona y deja un link optecep tiene link y se abre donde usted dijo se abre en el shared point ¿no? ajá vale y eso hacen en todas las materias sí recientemente recientemente a ver déjame ver por dónde están las clases de hoy aquí 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 esta es la clase vamos a ver qué tal nos va hasta que se me abre el powerpoint ¿alguno de ustedes tiene algún comentario de parte de la revista a la que enviaron los documentos los papers les han dicho algo han tenido algún feedback o están así sin saber nada es complicado ¿no? ¿qué significa que no me digan nada? ¿que no tienen nada que decirme o que no quieren decirme o que no tienen nada? no hay respuestas profe le he 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 de sí o si no definitivamente no nadie me dice nada pues imagino que no hay ninguna ninguna cosa que dar bien entonces como les decía empezamos a hablar de esto ya de nuestra nuestra última unidad y es para hablar de lo que son patentes y en diseño industriales es decir establecer una idea clara en ustedes de por qué todo el conocimiento que se va generando o sea ya tienes una idea de cómo se va generando conocimiento ¿no? sea conocimiento básico conocimiento básico es algo que no estaba escrito antes es decir algo totalmente nuevo o sea es decir algo totalmente que no existía la idea de las tesis doctorales ustedes deben hablar deben haber escuchado lo cierto de que hay programas doctorales y hay tesis doctorales así como hay programas de máster se supone que cada vez que se gradúa un phd en cualquiera de las áreas de conocimiento es un nuevo conocimiento generado es un conocimiento que antes de la graduación de ese doctor no existía sino que se amplió un poquito la digamos la esfera del conocimiento mundial en ese campo en ese campo específico o sea tú ves los doctores y en el campo específico en el cual hizo su doctorado pues se amplió el conocimiento o sea es que es como una pequeña digamosle así levantamiento en la frontera del conocimiento o sea es un pequeño aporte ¿de acuerdo? o sea antes de ese phd no existía ese conocimiento entonces esta es una tesis doctoral si bajamos la vista hacia lo que es las tesis o los trabajos de fin de máster porque aquí ya depende mucho de la de la universidad o de la tendencia educativa que tú sigas en un trabajo de fin de máster ¿verdad? ya no le llamamos tesis sino un trabajo de fin de máster y pues la persona que está optando por su título de maestría pues lo que realiza es una aplicación es decir toma el nuevo toma el conocimiento que para esa persona es nuevo que recibió en su formación de magíster ¿verdad? y lo aplica hacia la resolución de un caso concreto de un caso específico ¿sí? es por eso que muchas de las tesis de trabajos ¿qué digo? es por eso que muchos de los trabajos de titulación de máster son aplicados a empresas recuerda que tienes másters profesionalizantes es decir a ti como profesional te dan más herramientas para que puedas desarrollar tu vida profesional en una determinada empresa ¿verdad? y como también tienes másters que te dan acceso al doctorado y en el doctorado pues ya te digo es la generación del conocimiento ¿de acuerdo? es cumplir créditos o sea es cumplir más créditos de formación para poder empezar tu formación doctoral ¿sí? pienso yo que si tú estás pensando en hacerte un máster después de tu después de haber obtenido tu tercer nivel lo antes la generación de ese máster o sea el estudio de ese máster al desarrollo profesional que tú vas teniendo es decir que digas oye he tenido este desarrollo profesional este momento ¿sí? en cualquiera que este sea ¿verdad? en el campo que tú seas incluido el del el del emprendimiento propio ¿sí? y digas oye necesito más herramientas que no tuve en mi formación de bachelor en mi formación de ingeniería para poderlas aplicar a mi desarrollo profesional esa debería ser pues la primera idea que te da a ti la vuelta en la cabeza para hacerte un máster ¿no? o sea buscar más herramientas para poder realizar tu desarrollo profesional de una manera más eficiente y más acorde con los cambios ¿no? que va sucediendo año tras año en el mundo ¿sí? y nos del máster llegamos al trabajo de titulación del tercer nivel que es lo que tú te vas a enfrentar de aquí a unos cuatro semestres o tres semestres más o menos ¿sí? lo cual también será básicamente de aplicación que aprendiste en toda tu carrera y pues tu trabajo de titulación será una demostración de que conoces los principios y los conceptos fundamentales de tu carrera de tu formación de ingeniero ¿sí? entonces durante todo este camino de la parte porque fíjate que lo que he hecho ahora es desarrollar todo lo que es la parte formativa general de una universidad la universidad del máximo título que entrega una universidad es el título de doctor ¿verdad? de PhD luego tienes dos másters y luego tienes dos que son los tercer niveles ¿de acuerdo? de estos trabajos de titulación ¿se pueden desprender patentes o se pueden desprender diseños industriales o se pueden desprender secretos empresariales? la respuesta es sí por supuesto se puede desprender ¿de acuerdo? puedes tomar parte de tu trabajo de titulación o parte de tu trabajo de fin de máster o parte de tu tesis doctoral ¿sí? ¿de acuerdo? y protegerla a través de cualquiera de los instrumentos de propiedad intelectual ¿sí? entonces sin importar el nivel de formación sea bachelor o sea el tercer nivel el máster o el doctorado ¿verdad? si tú alineas la forma en cómo realizas estos trabajos cómo generas estas aplicaciones cómo generas conocimiento y lo quieres alinear a la ciencia tienes que ir por método científico que es lo que hemos hablado todo este ciclo académico con ustedes ¿no? cierto planteamiento de problemas de investigación objetivos hipótesis un diseño experimental validación comprobación de hipótesis discusiones conclusiones divulgación o difusión ¿verdad? es lo que hemos tratado de transmitirte a ti durante todo este ciclo académico ¿vale? entonces ahí tú estás alineado con el método científico ahí tú estás haciendo ciencia la universidad o los centros de estudio es de los únicos sitios de los cuales se hace ciencia la respuesta es no ya lo habíamos hablado en sesiones anteriores en las cuales las empresas con visión innovadoras tienen sus propios departamentos de investigación y desarrollo de donde salen muchas patentes también incluso vimos los ejemplos de las patentes de Dupont ¿verdad? en lo que son muchos polímeros sintéticos ¿verdad? salen de empresas como tales no necesariamente salen de las universidades y esto ya les habíamos mostrado ejemplos la semana pasada bien entonces supongo yo que hasta este punto tienes claro cómo plantear un problema de investigación cómo plantear un objetivo cómo plantear una hipótesis el diseño experimental de dónde sale el diseño experimental de lo que hemos hablado aquí metodología pero fundamentalmente sale de lo que tú hablaste en estadística 2 con tu profesor de estadística en el cual tuviste todo un semestre enterito para plantear diseños experimentales y cómo analizar a través de herramientas de estadísticas esos diseños experimentales es por eso que aquí en esta asignatura no le damos tanta profundidad entonces esto debes tener claro la herramienta que se te estará proporcionando es una herramienta muy poderosa que al caer en tus manos junto con tu creatividad tu capacidad de innovación tu capacidad de análisis de hacer resumen etcétera se puede transformar en pues productos dignos de ser patentables de acuerdo o que se los proteja a través de una patente o del diseño industrial de acuerdo y como les había mencionado en la clase anterior les dije la única manera en cómo tú haces realmente transferencia de tecnología desde la universidad o desde la empresa hacia la parte comercial verdad es a través de esto de patentes de diseños industriales es decir a través de propiedad intelectual entonces pienso yo que con esto la materia está bastante cerrada o sea hemos hecho lo que hacen los científicos lo que hacen los que difunden ciencia lo que hacen los que divulgan ciencia y ahora vamos a cerrar el círculo dejándoles a ustedes clarísimo los conceptos de lo que es una patente un diseño industrial un secreto empresarial etcétera de acuerdo para que no dudes en trabajar sobre esto y pues pensaría yo que en el futuro estoy hablando con personas que pues van a tener no una sino varias de estos instrumentos de protección de su trabajo intelectual pues bajo su nombre de acuerdo representando a tu universidad a la universidad donde hagas tus estudios doctorales o tus estudios de máster verdad o representando a tu empresa a la empresa en la cual hiciste investigación y desarrollo o quien sabe representando a tu propia marca a tu propio trabajo al trabajo que tú haces dentro de tu emprendimiento ¿de acuerdo? no puedes decir que haces transferencia de conocimiento si es que no tienes protegido ese conocimiento a través de estos instrumentos de propiedad intelectual esto es algo muy importante que nosotros como ingenieros tenemos que tener presentes ¿de acuerdo? porque vamos a ser los gestores de esto quieras o no van a estar involucrados tarde o temprano en este tipo de procesos bien listo entonces cuando se habla de propiedad intelectual chicos y todos estos instrumentos de protección ¿verdad? tenemos estas cuatro grandes llamémosles puntos o focos o estos cuatro grandes ítems en los cuales nosotros podemos proteger el resultado de nuestro trabajo intelectual primero los derechos de autor esto de los derechos de autor ya lo voy a profundizar más adelante pero hoy les digo que es algo que no es transferible es decir si tú hiciste algo tú tienes el derecho de ponerte como autor al respecto de esto y para no quedar muy vago en el discurso hacer algo qué significa hacer una obra de arte por ejemplo una pintura una canción una fotografía un programa de computadora un código de computadora claro un software un escrito por ejemplo ese paper que tú enviaste a las revistas y que según lo que caí en cuenta no te dicen nada todavía ¿quién tiene el derecho de autor de eso? tú porque tú fuiste el que lo trabajaste en un póster de divulgación por ejemplo ¿quién tiene el derecho de autor? pues tú tú tienes el derecho de autor ¿de acuerdo? esto es no puedes tú desprenderte de los derechos de autor es decir esto es algo que ni siquiera es transferible decir no yo no quiero ser el autor de esto pues lo voy a pasar a que sea mi hijo o mi padre o mi sobrina o mi amante no eso no puedes hacer el derecho de autor siempre va a ser tuyo ¿de acuerdo? y tú dirás oiga profe ¿se puede se puede ganar dinero por tener derechos de autor? sí claro por supuesto ¿no es cierto? y esto ya se lo va a través de lo que son licencias licencias de uso ¿vale? esto vamos a hablar también más adelante pues para que te quede súper claro el tema ¿no? luego otro de los puntos sobre los cuales tú puedes proteger tu propiedad intelectual es a través de algo llamado propiedad industrial ¿sí? dentro de la propiedad industrial están dos ítems que lo ves ahí tú dibujados perfectamente las patentes y los signos distintivos y dentro de las patentes tienes patentes de invención cuando hablamos de patentes nos referimos así de manera como muy rápida pero estamos hablando de lo que son patentes de invención ¿de acuerdo? modelos de utilidad diseños industriales esquemas de trazado de circuitos integrados ¿de acuerdo? eso tú puedes proteger todo esto lo puedes tú proteger a través de una patente ¿sí? y los signos distintivos que ya vamos a hablar ¿qué es? que también está dentro de la propiedad intelectual lo que son conocimientos tradicionales es decir la forma tradicional de hacer con la enamorada por ejemplo ¿no es cierto? o la forma de hacer chicha o la forma de hacer ayahuasca o la forma de hacer no sé el reposado que es muy común allá en la provincia del oro eso es un conocimiento tradicional o algo que tiene cerca de siete mil años de nuestra artes culinarios chicos son las la salprieta por ejemplo la forma de hacer salprieta ese es un plato que como orgullo tendrías que decirlo cuando converses con otras personas que no conocen del Ecuador que la salprieta es una receta que nosotros los ecuatorianos la manejamos cerca de siete mil años muchachos está datada que es muchísimo antes de la colonia también deberías sentirte orgulloso que por esto de la salprieta pues son cinco tipos de ají que están digamos que son los más comerciales los que encuentras por todo ¿de acuerdo? muchas personas dicen no pues el templo del ají es México sí por las variedades que hay pero de las cinco o de las cinco ejes fundamentales de la ají digamos las cinco semillas más tradicionales del ají pues tres de ellas fueron domesticadas es decir fueron sí domesticadas desde el término correcto aquí en el norte del Perú en el sur y la costa del Ecuador chicos y de ahí claro por los comercios que se daban en la antigüedad pues fueron a parar a México y tanta cosa pero siento orgulloso de eso ya te digo en nuestra cocina la salprieta tiene cerca de siete mil años eso es un conocimiento tradicional y obtenciones vegetales ya te estoy poniendo el punto del ají ¿no es cierto? de esos de esas tres variedades de ají el famoso cacao de altura ¿sí? pues también es una es algo que es una obtención vegetal muy propia de nuestra de nuestra de nuestra geografía ¿vale? también que si yo el café de loja o el café de saruma esos son tipos de obtenciones vegetales ¿de acuerdo? bien entonces vamos desarrollando cada uno de estos puntos para que te vayan quedando claro y pues que frente a esto no te quedes como como burro frente al piano cuando en tu empresa o en tu propio emprendimiento ¿sí? tú digas oye esto que estamos haciendo está muy bueno protejamoslo a través de patentes y solo cuando lo tienes protegido a través de cualquiera de estos instrumentos lo que puedes decir que estás haciendo transferencia de tecnología es cuando puedes vender tus ideas es cuando puedes franquiciar tu negocio etcétera 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 ¿no? bien aquí también me falta algo que no creo que está puesto ah no sí signos distintivos aquí en signos distintivos es entra lo que es la marca ¿no? si estás pensando tú en hacerte emprendedor ¿no es cierto? y dices no yo me quiero montar mi emprendimiento de cualquier cosa súper importante que pienses de lo que es la marca y los signos distintivos que va a tener tu 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 emprendimiento ¿no? solo así se lo puede proteger ¿de acuerdo? y así se lo puede comercializar así se lo puede vender estas protecciones industriales para ser más específico en mi discurso se pueden traducir en dinero ¿de acuerdo? se pueden traducir en dinero bien fíjate aquí salió hace unos años en el diario El Comercio les pongo esta frase y este titular que salió en el comercio fíjate el correísmo patentó marcas que ya no puede usar el correísmo patentó marcas que ya no puede usar ¿cómo ven esta frase? ¿qué opinan? ¿qué opinan? ¿qué opinan? Juan Carlos Profesor no tenía relación con la canción que utilizaba este movimiento para promocionar o sea para hacer como que su eslogan publicitario al momento que salían no sé como estos manes tenían el control de varias televisiones públicas de varias canales entonces usaban no me acuerdo cómo se llamaba esta canción y luego el autor de la canción original del inédita fue como que le puso como que una denuncia a este man bueno como que el jefe de campaña de Rafael Correa no sé si puede ser ese un ejemplo por ahí bueno sí más o menos por ahí va a arrancar pero las marcas no se pueden patentar es decir el titular del comercio es un titular pretencioso porque como tal una marca no la puedes patentar las marcas las puedes registrar eso sí y una vez que las registras pues tienes todos los mecanismos de protección pero una marca no es una patente ya vamos a ver la diferencia de acuerdo bien es tu primera idea que te queda ahí la marca no es una patente sí por ejemplo marca es en mcdonald's y el logo de mcdonald's de la m de mcdonald's o qué sé yo aquí en los teléfonos estos de la manzanita no es cierto la marca es de esa manzanita que tú ves ahí en la mitad de acuerdo pero eso está protegido por la marca eso significa que eso está patentado no como tal no estará patentada la tecnología de la pantalla táctil no es cierto o la tecnología del face ID o de la huella el finger no es cierto el finger ID el finger el reconocimiento del dedo ¿verdad? esas son otras cosas el software de estas cosas chicos el software no está patentado el software está licenciado tú cuando abres uno de estos teléfonos o el tuyo que lo tienes ahí ¿verdad? si no está con software libre pues tú pones ahí estoy de acuerdo con el uso de esta licencia ¿verdad? y te están licenciando pero de eso vamos a hablar más adelante entonces verás dentro de esta parte son tres los ítems que van a resaltar estamos hablando de propiedad intelectual propiedad industrial y estamos hablando de patentes no pierdes no pierdas de vista mi primer esquema ¿no? estamos aquí de propiedad intelectual bajamos a propiedad industrial y vamos a hablar de patentes y vamos a hablar de estos tres patentes de invención modelos de utilidad y diseños industriales ¿de acuerdo? ¿sí? la diferencia una de las diferencias que tú le ves ahí ¿no es cierto? que se ve clarísimo en la en la diapositiva son los daños ¿cuántos años de protección tienes tú por tener una patente invención 20 años si te registraste un modelo de utilidad vas a tener de protección 10 años y si tienes un diseño industrial vas a tener un nivel de protección de 10 años también ¿de acuerdo? a los 10 años esto caduca ¿de acuerdo? a los 10 años esto caduca y vamos a ver qué pasa cuando caduca en la protección ¿vale? luego al pie de cada una de las imágenes tú puedes ver aquí en la diapositiva que te da los requisitos que tú necesitas para que pues el instituto que te da los certificados de propiedad intelectual aquí en el Ecuador que es el Senadi antes llamado IEPI ahora se llama Senadi te pide para poder otorgarte cualquiera de estos títulos ¿no? modelo de utilidad y patente de invención necesitan tres requisitos fundamentales debes tener novedad debes tener y demostrar un nivel inventivo y tienes que demostrar que esto tiene aplicación industrial ¿de acuerdo? ya vamos a hablar de cada uno de estos puntitos mientras que en el diseño industrial solo necesitas que tengas novedad ¿de acuerdo? solo necesitas que tengas novedad y ya te dan pues la protección del diseño industrial ¿sí? vamos a ver pero acuérdate de estos tres veinte años diez años diez años veinte diez ¿vale? y segundo necesitas requisitos ¿cuáles son? novedad nivel inventivo y aplicación industrial si tienes y cumple esos tres requisitos novedad nivel inventivo inventivo y aplicación industrial pues te van a dar tu protección ¿no? a través de la patente y puede ser patente de utilidad o puedes tener patentado el modelo de utilidad o puedes tener patentado el diseño industrial ¿de acuerdo? y si ya tienes patentado el diseño industrial o tienes patentado el modelo de utilidad o tienes patentada la invención ¿verdad? eso ya lo puedes vender y vas a ganar mucho dinero por eso ¿de acuerdo? acuérdate la semana pasada o hace dos semanas que te hablé del catalizador de Sigler y Nata que es una patente de invención que salió de las universidades y se hizo la transferencia de todo lo que es la parte tecnológica de la fabricación de los polímeros sintéticos ¿vale? de acuerdo bien vamos avancemos si es que les nace alguna duda por Dios preguntarán ¿no? bien hablemos de la primera ¿qué es esto de la patente de la patente de invención o qué es lo que tú puedes patentar bajo esto de la invención todo lo que son productos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología se pueden patentar productos o procedimientos entiéndase por procedimiento la forma de hacer las cosas ¿sí? entiéndase por procedimiento la forma de hacer las cosas ¿sí? y el producto final pues ya es el resultado del procedimiento ¿de acuerdo? es el resultado del procedimiento entonces imagínate aquí en clase en verdad yo te digo oigan chicos ¿cómo es esto? qué fabulosa idea sería si nosotros como ingenieros químicos podríamos hacernos una bebida que combine la frutilla con la uvilla y la panela y esta bebida sabemos que es antiinflamante y que cura chuta el acné de la piel de las personas tú dices oye profe qué buena idea ¿por qué no patentamos esta idea? pues yo te voy a decir las ideas no son patentables ¿por qué? porque las ideas no son productos las ideas tampoco son procedimientos es una idea que yo te he lanzado aquí en clase mezclemos maranjilla con frutilla un poco de uvilla y pongámosle jengibre y esa bebida que sale de la mezcla de estos cuatro ingredientes es bueno para curar el acné porque yo me bebí dos vasos de esos al día durante seis meses y no tengo ni una sola espinilla en la cara esa es la idea y sí correcto ¿pero las ideas son patentables? no las ideas no son patentables ¿por qué? porque las ideas no son el producto no tengo yo aquí la bebida esta mágica para el acné ¿verdad? no le tengo aquí ya hecha listita por tanto no es del producto mí tampoco tengo el procedimiento para hacer esto ¿no? ¿qué es lo que se puede patentar chicos? es la ejecución de las ideas ¿ve? es la ejecución de las ideas tú puedes escuchar una idea de varias personas ¿no? y dirá ah mira qué buena idea esta uy qué excelente idea pero esa idea es de él no las ideas son cosas que se dicen ahí tú puedes tomar la idea y tú la ejecutas ¿sí? por tanto ya tienes el procedimiento o a partir de la idea tú ya obtienes un producto y dices ah amigo mío esto ya lo puedo patentar porque yo lo ejecuté entonces primera idea que te quede clara ¿se pueden patentar las ideas? la respuesta es no ¿qué es lo que se pueden patentar? ¿productos o procedimientos? ¿productos o procedimientos? en todos los campos de la tecnología productos o procedimientos en todos los los campos de la tecnología entonces aquí puedes tener invenciones técnicas procedimientos técnicos sustancias químicas procedimientos químicos o productos o procesos biotecnológicos ¿de acuerdo? se puede patentar el producto o el procedimiento que te quede claro ¿de acuerdo? sí dime Eric Wilfrido ¿qué pasa con los servicios? ¿cómo de los servicios? porque o sea ¿en qué en qué en qué rama entrarían? ya el tema de los servicios mi querido Eric es que rompen la tercera condición para que esto sea patentable acuérdate que para que sea patentable necesitabas tres condiciones novedad nivel inventivo y aplicación industrial ¿verdad? el tema de los servicios es que no te rompen el tema de la aplicación industrial no puedes producir o ejecutar masivamente un servicio porque se habla de que los servicios son especializados son como es esto únicos ¿sí? el servicio que te da una persona por más que tengas el mismo vendedor y tengas diez clientes la forma en que se relaciona con cada uno de los clientes ¿verdad? va a ser diferente ¿sí? por tanto no puedes reproducir industrialmente un servicio ¿de acuerdo? entonces por eso no lo puedes no lo puedes proteger a través de una patente de invención los servicios son únicos y te debe haber pasado de que tú vas y dices yo lo atiendo de esta forma pero otro día llega otra persona y le atiendes de distinta manera que existan que existan líneas generales de tratar o de servir a una persona así que la empresa te dé te dé formularios o escritos o que te diga mira para tratarle al cliente tienes que hacer saluda atentamente trata de establecer un contacto con la persona sea alegre sea feliz etcétera 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 y así se dé el servicio de la compañía va a depender de las veces en que ejecutes tú este procedimiento y nunca te va a salir igual es como las clases si tú quisieras comparar más o menos las clases que van dando a tus profesores a través de las grabaciones que ahora en pandemia las tenemos puedes comparar las clases que has dado en tres semestres distintos y del mismo tema y no te salen iguales no son iguales has leído más cosas tienes otras ideas no estuviste de buen ánimo estuviste de buen ánimo hace frío hace calor todo eso influye para que ese servicio no sea de aplicación industrial no puedes hacer igualitos todos al mismo o sea no puedes hacer diez servicios idénticos a eso me reviero que el servicio sea parte de un procedimiento para llegar a un producto sería de verlo ¿de acuerdo? sería de verlo pero no por lo general los servicios no se patentan bien más dudas no si tienes dudas sin miedo chico bien entonces una vez que tu patente tu producto o tu procedimiento ojo con esto ya supera el nivel novedoso el nivel inventivo y la aplicación industrial el estado te da pues tu título de patente no te olvides que pues los títulos de patente que se te dan siempre son a nivel local es decir aquí en el Ecuador el instituto que encargado de la propiedad intelectual es el cenario antes se llamaba IEPIN y aquí tal ese nombre de la cabeza ahora se llama cenario el cenario te va a dar tu patente perfecto pero ¿en dónde es válida esa patente? en la circunscripción del Ecuador donde nosotros los ecuatorianos tenemos nuestra soberanía ¿de acuerdo? salvo que tú hayas hecho la petición cuando hiciste tu pedido de patente que eso se extienda a los demás países que han firmado el convenio PST ¿sí? entonces ahí sí se extiende como a 160 países más o menos pero tarda más tiempo ¿de acuerdo? entonces los ámbitos porque dice el título que otorga el Estado a un titular es decir a ti o a tu empresa ¿no es cierto? para ejercer el derecho exclusivo de explotación de la invención a cambio de la divulgación de la misma tú presentas en cenario tu solicitud de patente cenario después de un año o de 18 meses te devuelve y te dice sí, correcto esto está aprobado o está rechazado solo es a nivel del Ecuador salvo que tú hayas pedido que sea a nivel de los otros países ¿sí? y en ese instante tú solo tú tienes el derecho de explotar esa invención ¿por cuánto tiempo? por 20 años ¿qué es lo que te pide el Estado a cambio de darte este derecho exclusivo a ti? que cojas tu patente y la publiques tal cual íntegra sin que ocultes nada dime Jean Carlos pero es una pregunta o sea usted había mencionado que se demora 18 meses para que te den la patente aquí en Ecuador ¿verdad? más o menos un aproximado y si es que tú quieres digamos en el caso hipotético de que yo haga algo y la quiero patentar pero también para los 160 países que usted dijo ¿cuánto tiempo más o menos duraría? más o menos ¿qué es? unos de 24 a 36 meses Jean Carlos aquí hay una cosa interesante desde que tú presentas la solicitud de patente ¿no es cierto? no es que tienes que esperar a que te la den o te la nieguen para poder usarla en tu emprendimiento tú ya la puedes utilizar en tu emprendimiento ¿de acuerdo? como ya la solicitud está presentada al Senadi tú ya puedes hacer uso de tu patente tranquilamente o sea de tu invención en tu negocio ¿verdad? no lo vas a poder vender hacia otras personas porque todavía no has te otorgado el título pero tú ya lo puedes hacer ya puedes hacer uso de tu invención en tu negocio claro eso ya puedes hacerlo claro pero digamos que alguien solo quiere patentar aquí en Ecuador y la aprueban en un tiempo menos ¿qué pasaría con la otra persona que tiene? o sea hacen lo mismo pero la otra le gana patentándole aquí en Ecuador únicamente aquí en Ecuador a ver es que eso del hace lo mismo ¿qué significa que le copió la patente tal cual? claro o sea igualito o sea podría pasar algo así ¿no? de que digamos alguien solo le patente solo aquí en Ecuador y la otra persona ya le nieguen los solicitos porque alguien ya lo inscribió anteriormente o sea fue aceptado antes en un periodo de tiempo más corto ya digamos Giancarlo ¿no es cierto? que tú y yo pues tenemos el mismo invento hemos sido socios ¿no es cierto? del negocio dijimos empecemos nuestro trámite empezamos nuestro negocio juntos y chuta dijimos oye qué buena cosa pero de repente nos peleamos nos peleamos no nos llevamos bien y yo escribo la patente ¿no es cierto? y bueno que si escribimos juntos la patente pero nos peleamos y dijimos vamos a ver cómo yo te patento y digamos que nos vamos corriendo los dos al cenario ¿de acuerdo? y llegas primero vos ¿no es cierto? en la fila llegaste primero vos y ¡pac! pusiste la solicitud de patente dos turnos más atrás voy llegando yo y ¡pac! pongo la solicitud de patente ¿de acuerdo? ambas patentes en ámbito nacional o qué sé yo yo quiero ser más pilas que vos y quiero patentar en todos los países ¿de acuerdo? pues a mí a mí me la van a negar porque quien llegó primero fuiste tú ¿de acuerdo? es primer llegado primer servido en lo que es el cenario ¿de acuerdo? luego en tal caso yo podría apelar diciendo no yo trabajé con el Jean Carlos tanto tiempo y este me robó mis ideas entonces claro los jueces me van a mandar me van a mandar a mí a guardar ¿por qué? porque las ideas no son patentables se patentan los procedimientos ¿qué sé yo? el procedimiento que tú escribiste tiene una diferencia con respecto al que yo escribí capaz que el tuyo sí es patentado y el mío no entonces eso tú como nacional de un país lo lógico es que lleves esto a la oficina de patentes de tu país ¿de acuerdo? porque la oficina de patentes de tu país es la que tiene los contactos con las oficinas de patentes de los otros países ¿de acuerdo? salvo de que tengas pues en ¿cómo es esto? otra nacionalidad ¿verdad? te puedes ir llevando tu patente a otro lado ¿vale? o que te represente un estudio jurídico de otro lado te puedes ir llevando tu patente y dices no yo me voy y patento en los Estados Unidos ¿de acuerdo? y que se quede mi socio aquí con la patente en el Ecuador si la oficina de patentes de Estados Unidos te deja presentar la solicitud de patente allá perfecto ¿no? pero es igual primer llegado primer servido se ven las fechas de presentación en ambas en ambas oficinas de patentes ¿no? y o sea que solo es por fechas o sea no hacen como que una revisión así como que bien hecha perdón la expresión para del procedimiento y el que tenga una mejor que no sé un mejor planteamiento lo patentan claro por supuesto hay todo un manual para poder revisar las patentes ¿no? que lo vamos a estudiar también con ustedes la siguiente la siguiente clase o sea las revisiones son exhaustivas a los profesionales que están detrás de la revisión de patentes son muy buenos o sea se ve que es un trabajo bien hecho y que ha realizado hasta el momento cenario en el caso en el caso que yo llego primero y no cumple con la normativa o sea procederían a ir con digamos con el informe que usted haya hecho del distinto cualquier proceso y entonces le darían en ese caso la patente usted ¿verdad? claro si lo tuyo no cumple con cualquiera de los tres niveles que es novedad en nivel inventivo y aplicación industrial porque no lo escribiste bien ¿verdad? pues me la va a dar a mí porque si la escribí mejor que tú es por eso que te digo las ideas no son patentables lo que es patentable son los productos o los procedimientos y el procedimiento es la forma de hacer las cosas ¿no? bien ah entonces fíjate una vez que te dan el estado te otorga esto el estado cotovelo te dice la patente es válida para Ecuador genial porque te la dio ese nadie tú en el territorio nacional puedes hacer uso de esa patente vamos sin miedo y exclusivamente solo tú si es que llega un amigo y el estado te dice chévere mira tú puedes hacer uso exclusivo en el Ecuador de tu patente pero tienes que divulgar la misma ¿qué es esto de divulgar la misma? coger el texto íntegro de tu patente tal cual como lo enviaste a Cenavi y que sea de dominio público es decir que cualquier persona puede consultar tu patente pero no la puede utilizar en el Ecuador si es que solo la registraste aquí en el Ecuador ¿no? pero si lo hiciste PCP pues esos son 170 países que no pueden usar esa patente pero digamos que por tiempo tú dijiste solo lo voy a hacer a nivel local y resulta que vino un amigo boliviano llegó al Ecuador y dice oye mira que bonito este negocio que están haciendo aquí en el Ecuador este emprendimiento que chévere y dice y está patentado hace la búsqueda en la base de datos de las patentes y sale que solo está patentado en el Ecuador y no está protegido en Bolivia tranquilamente el amigo boliviano se lleva tu patente a Bolivia y la ejecute en Bolivia y ya está tú no le puedes reclamar absolutamente nada y te podría ah no ya no te podría patentar claro ya no podría pedir una patente en Bolivia porque ya la tuya ya como está publicada ya perdió el nivel de novedad o sea ya no se podría llevar eso a protegerse en otro país pero puede utilizar tu patente en su negocio sin ningún problema no sé si me explico de acuerdo por esto de a cambio de la divulgación de la misma vale bien vamos a vamos a hablar de esto con un ejemplo chicos vamos a hablar de esto con un ejemplito de acuerdo espero que aquí les quede más claro una idea no es una solución técnica esto debes tenerlo absolutamente claro y no actuar con poder es conocido una idea no es una solución técnica que tú tengas una idea de que el jugo de naranjilla con uvilla y frutilla más panela es bueno para el acné es tu idea de acuerdo ¿es esa realmente una solución técnica? no no es una solución técnica así como en este ejemplo que les pongo de este chico que habla del super jump dice el chico tiene la idea de que voy a buscar como es esto unos zapatos que me hagan saltar más ¿sí? esta es la idea ¿de acuerdo? pero ¿cómo ejecutas esa idea? ¿cómo transformas esos zapatos ¿no es cierto? que es algo en la planta o en la punta del pie o en todo el contorno del zapato lo que te va a hacer saltar más ¿sí? y ¿cómo transformas esa idea en una solución? es lo que tú puedes patentar ¿no? o sea que si tú vas con este chico a la oficina de patentes y decir ¿qué tal? buenos días quiero patentar mi idea de zapatos que hacen saltar más te van a mandar a guardar te van a mandar regresando diciendo ¿sabe qué? esto a usted no esto no es patentable ¿qué le pasa? vaya realmente ejecute su idea transforme eso en procedimiento y le vamos a otorgar toda la patente que usted quiera ¿de acuerdo? entonces llévate la mano por esto siempre la idea más la solución técnica se transforma en patente la idea más la solución técnica se transforma en patente ¿sí? solo la solución técnica sin la idea es una patente no solo la idea sin la solución técnica es una patente no tienes que hacerle las dos cosas ¿de acuerdo? es decir por ejemplo ¿se podrá obtener una patente sobre el proceso de producción de bebida de ovilla? pues dices no pues eso ¿quién no sabe hacer bebidas alcohólicas? por favor si hasta mi abuela sabe hacer bebidas alcohólicas dices no pero a ver mi forma de hacer la bebida alcohólica de ovilla es de esta manera tan 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 y en cada uno de esos pasos está pues la solución que tú le diste que es novedosa que es inventiva y que pues lo puedes llevar a nivel industrial ¿de acuerdo? como te decía antes son tres requisitos para para poder solicitar una patente novedad actividad inventiva y aplicabilidad industrial hablemos de estos tres de estos tres requisitos que se necesita para para pedir una patente bien en primera mi novedad para que te invento dime ya Carlos profe yo tengo otra pregunta o sea no sé si este ha escuchado del caso de facebook el caso de facebook es que había es que en harvard es que en harvard o sea la primera idea no fue de mark zuckerberg sino que o sea fueron de unos mansitos que estudiaban ahí mismo pero este man o sea le contrataron a mark zuckerberg para desarrollar facebook y ellos tenían únicamente la idea sin embargo al momento de que ya o sea el man ya desarrolló todo facebook y ya se volvió una red social bastante conocida a nivel mundial ellos apelaron dentro del juzgado para que o sea tengan como que acciones dentro de la empresa como tal entonces ahí se podría o sea porque en ese caso no sé si estoy entendiendo normal pero en ese caso la idea o sea si o sea para los manos creen que la idea que ellos tuvieron si podría ser patentada ¿no? o me equivoco no es que recuerda de que facebook es un programa facebook es un programa de computador es código web de la de la de esta plataforma ¿verdad? se pueden patentar los programas de computadora la respuesta es no no se puede patentar el programa de la computadora lo que tú haces para poderle permitir el uso de tu programa es darle una licencia de uso ¿sí? cuando tú te abres una cuenta de facebook como tal tú como usuario es gratis y claro no te puedo o sea nada ¿cuánto te cuesta mi cuenta de facebook? nada pero en esos acuerdos de uso ¿no es cierto? que tú estás que tú estás que tú estás que nosotros ponemos rápido rápido estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo ¿de acuerdo? aceptas lo que el creador de ese software está te ha puesto como condiciones para que tú puedas utilizar ¿de acuerdo? de ahí de lo que entiendo es más bien una un litigio comercial ¿de acuerdo? porque facebook como marca debe estar registrada ¿de acuerdo? pero de ahí de que eso se haya transformado en negocio y que las personas que tuvieron la primera idea de hagamos facebook y contrataron a otra persona para que haga su código eso ya está está dentro del litigio comercial pero no tanto por propiedad intelectual porque quien se la sudó en la propiedad intelectual quien escribió el código no sé cuáles serán los creadores originales del código base de facebook la verdad pero tú caes en cuenta de que no es un código estático posiblemente del código base de facebook capaz que queda muy poco o nada por todos los adicionales que este tiene ¿no? y dónde está y Zuckerberg lo dijo cuando compareció frente a los senadores en Estados Unidos ellos no entendían cómo algo que es gratis genera dinero y es porque venden publicidad y eso ya son otras otras cosas ¿no? que no está protegido bajo lo que es propiedad intelectual sino el activo son licencias de uso y acuerdos comerciales que es diferente ¿sí? allá gracias porque ya entonces hablemos de este nivel de novedad para que tu invento tú puedas decir que tu invento tiene novedad este no tiene que haber sido publicado ni comercializado ni divulgado en ninguno de estos tres cosas ni comercial ni publicado ni comercializado ni divulgado si tu invento no ha sido ni divulgado ni comercializado ni publicado cumple con la característica de novedad y aquí a nivel local les doy un ejemplo chicos que sucedió hace unos 10 años más o menos una persona compra la renuncia en el sector público cuando vendían la renuncia en el sector público les daban mucho dinero y esta persona decide invertir en una bloquera ese dinero se compró una una bloquera esta persona se pone a hacer bloques ¿verdad? y pues del día a día de hacer bloques dice oye ¿qué tal si a las plantillas de los bloques les hago un cambio a la plantilla porque es una plantilla metálica en donde cae el cemento y después se forman los bloques y después van a secar le hago un cambio y así el bloque que sale ¿no es cierto? y pues tiene una distinta forma de anclaje para que se unan mejor los bloques y así pues se unen mejor los bloques entre sí y ¿cómo es esto? creo que no te entiendo el que pasó no, si no te estoy dando clase a ti y así los bloques tienen pues una mejor forma de anclaje ¿no? y la persona lo hizo fíjate modificó su procedimiento la forma de hacer bloques eso fue en el fondo ¿no? y salieron unos bloques súper chéveres súper chéveres que se anclaban mejor gastaban un poquito menos de material por tanto podía sacar más cantidad de bloques ¿sí? y pues los empieza a vender los empieza a vender y pues en uno de los grandes pedidos que le hacen para uno de los famosos constructores de aquí de Quito pues nuestro buen amigo se hace un video así un video en selfie ¿no es cierto? y dice miren estoy aquí entregando la primera vez que me compran tantas plataformas de bloques que alegría y es porque pues fíjate mi bloque tiene este diseño distinto y pues y lo sube a sus redes sociales ¿no? contento el emprendedor contento porque dice mira tengo una nueva forma de hacer bloques y estoy vendiendo mucho bien la persona que le compra el bloque le dice oye ¿por qué no patentas estos bloques? están buenos lo cierto están buenos están chéveres tienen buenas características ¿por qué no lo patentas? y el emprendedor dice oye chéveres sí genial voy a ver qué es lo que me dice el Yepi en ese entonces y pues le niega la patente le niega la patente porque rompió con la con este primer requisito de novedad porque ya publicó el video en sus redes sociales ya estaba comercializado esto de acá ya estaba divulgado su invento básicamente fue por haberlo publicado ¿no? ¿sí? entonces viene aquí lo que les decía antes chuta pero profe imagínese lo que es esperar a que me den la patente y yo ya quiero ponerme a vender mis bloques ¿no? o el producto de mi emprendimiento entonces mi respuesta es primero haz la solicitud de patente es decir tú ves que tienes un nuevo procedimiento para hacer bloques o un nuevo procedimiento para hacer pasteles o un nuevo procedimiento para hacer esferos o un nuevo procedimiento para hacer cualquier cosa ¿no es cierto? ves que es nuevo que nadie más lo hace que obtienes un resultado diferente al que tiene tu competencia entonces te sientas te escribes tu patente ¿verdad? y pues la presentas en cenario hoy lunes que necesitamos 30 de agosto presento mi patente a cenario ¿no es cierto? la solicitud de mi patente y ya desde mañana 31 puedo empezar a vender sin ningún problema porque ya está presentada la solicitud de patente y ya puedo ir a ferias donde o a nuestros comercios que salen de fin de semana ¿verdad? donde los emprendedores presentan sus productos y tanta cosa y tú tranquilo porque la solicitud de patente ya está presentada ya presentaste y ya por tanto no vas a perder el nivel de novedad ¿de acuerdo? y esto es algo que los técnicos lo tenemos que tener súper claro bien el siguiente nivel es el nivel inventivo ¿de acuerdo? el siguiente nivel que debe cumplir tu tu ¿cómo es esto? tu tu solicitud de patente es el nivel inventivo ¿qué necesitas para para poder cumplir el nivel inventivo? fíjate te lo pongo aquí en las en las en las diapositivas ¿no? el carácter inesperado del resultado ¿sí? capaz que con tu procedimiento de hacer pasteles obtienes unos pasteles más altos gastas menos harina qué sé yo hasta menos tiempo en el horno qué sé yo o lo gastas hacer un pastel sin azúcar y sin edulcorantes y está muy bueno yo qué sé el carácter inesperado del resultado ¿sí? el hecho de haber superado un perjuicio o prejuicio técnico anterior es decir por ejemplo todo pastel lleva azúcar y dicen no mira yo he hecho un pastel ¿no es cierto? tengo un procedimiento para hacer pasteles los cuales son no calóricos por decirte algo ¿no es cierto? o realmente esa bebida ¿no es cierto? tengo yo un procedimiento de cómo mezclar frutilla uvilla naranjilla y panela y que esto sirva para para el tratamiento del acné tengo el procedimiento de cómo es el jugo que es diferente ¿no es cierto? y antes te decía pues tienes que qué sé yo cocinar las uvillas tú dices no prefiero hacerle un tratamiento de agua con bicarbonato ¿verdad? y me alivio el paso del cocinado de las uvillas pues genial ¿verdad? tú superaste un prejuicio técnico anterior lo típico que te dicen no es que siempre se ha hecho así pero posiblemente tú pues encuentras otro camino para hacer lo mismo de mejor manera el hecho de haber superado dificultades técnicas reales ¿sí? para un pastel necesitas temperatura pero imagínate un pastel en el cual necesites menos temperatura ¿sí? no necesitas poner el horno a 200 Fahrenheit o a 150 Fahrenheit o a 300 Fahrenheit si no tú lo haces pues con con un horno a 120 Fahrenheit por ejemplo imagínate superaste la dificultad técnica real en el caso de los pasteles ¿no? o originalidad de la solución que sea parte del camino conocido ¿sí? originalidad de la solución que esté a un lado esté en los márgenes del camino conocido creatividad ¿no? creatividad de innovación que hay aquí ¿de acuerdo? o el hecho de que la invención responda a una necesidad permanente y aún insatisfecha el hecho de que la invención responda a una necesidad permanente y aún insatisfecha ¿sí? las necesidades permanentes las puso Maslow en una pirámide la pirámide de las necesidades de Maslow ¿sí? y pues si tu invento está alineado a una de esas necesidades de Maslow y todavía esa necesidad no está cubierta al 100% con los otros productos que están en el mercado estás cumpliendo con el nivel inventivo ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y el último puntito de lo que son las el requisito de las patentes es que este tenga aplicación industrial y es lo que les contaba antes cuando el Eric Wilfrido pues me dio y como es esto me hizo su pregunta ¿un servicio puede ser patentado? la respuesta es no porque esta no puede ser producida o utilizada a nivel de toda la industria ¿de acuerdo? porque los servicios son únicos son únicos y irrepetibles ¿de acuerdo? si tú cumples con estos tres requisitos tu material puede ser patentado sin ningún problema no hay drama no hay ningún drama no hay ningún problema lo puedes hacer ¿vale? o sea se te va a otorgar la patente si cumples a la saciedad y a los ojos de los expertos que tu tu invento pues cumple con esto ¿no? si es que cumples con estos tres puntos te decían de que pues el estado ecuatoriano a través de Senari te va a dar el derecho de 20 años de exclusividad para que tú solito solo tú ejerza los derechos de explotación de esa patente ¿sí? y pues tendrás 20 años y solo tú lo vas a hacer ¿no? a cambio de que tú cojas el texto de tu patente y lo divulgues y vayas a las bases de datos de patentes en Google por ejemplo es de los más grandes pero también hay otros buscadores de patentes que ya vamos a hablar en otras clases ¿de acuerdo? ¿por qué no se puede patentar? ¿qué es materia no patentable? obras literarias y artísticas no puedes patentar que es que me escribí un libro profe y quiero patentar mi libro no puedes que te hiciste unas lindas fotos o una linda pintura ¿no es cierto? no puedes que te escribiste un código de computadora fíjate programas de ordenadores o el soporte lógico me escribí un programa que hace lo que ningún otro programa hace ¿verdad? y lo quiero patentar pues no no te van no te van a dar la patente de tu programa de computador ¿no? que también es no patentable lo que son ay perdón lo que son planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales descubrimientos teorías científicas o métodos matemáticos son no patentables todo o partes de seres vivos tal y como se encuentran en la naturaleza ¿sí? es decir pues me encontré una nueva culebra ¿verdad? o me encontré un nuevo colibrí o un nuevo gusano pues lo quiero patentar no puedes no puedes patentar eso en formas de presentar información tampoco es patentable ¿sí? todas estas cosas se protegen a través de derechos de autor o a través de licencias de uso que ya vamos a hablar de las diferencias entre estos de acá ¿no? ¿qué más están excluidos de patentibilidad? materia fíjate una cosa es materia no patentable otras cosas son las que están excluidos están por fuera de lo que es la posibilidad de ejercer una patente ¿no? productos de recursos genéticos que contienen la diversidad biológica plantas de animales así como producimientos biológicos para la obtención de los mismos ¿sí? o sea no puedes ir a patentar pues un trigo ¿de acuerdo? no puedes patentarte un trigo ¿sí? el producto de polimorfos de tabolitos tamaños de partículas formas puras de isómeros no puedes y métodos diagnósticos terapécticos o quirúrgicos no son patentables ¿de acuerdo? están excluidos de patentabilidad ¿vale? bien dudas preguntas al respecto de lo que es una patente de invención ¿sí? porque lo siguiente ya es modelo de utilidad que esto ya lo hablamos la siguiente clase ¿alguna duda? ¿alguna inquietud al respecto de lo que es patente de utilidad? Nanín Michel dígame usted mencionó que no se podían patentar lo que era plantas y animales pero supongamos las semillas transgénicas y todo eso tampoco porque hace un tiempo hubo una polémica respecto a eso de que tenían patentes y derechos y no podían utilizar bueno aquí ya estás hablando de una cosa que es modificada pues mi querida Nanín Michel es decir a través de ingeniería genética ¿no es cierto? se modificó una determinada especie de trigo o de maíz ¿no es cierto? y resulta de que estas semillas son de uso exclusivo de la empresa que te las vende ¿no? está patentado el producto pero es un producto modificado porque eso de que no puedes patentar ¿no es cierto? fíjate aquí está todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza eso es lo que no puedes patentar ¿de acuerdo? no hay tal tal cual como está en la naturaleza el trigo no lo puedes patentar o el maíz no lo puedes patentar tal cual como está en la naturaleza pero si tú coges de esa semilla del maíz ¿verdad? y le haces modificaciones a nivel genético y sacas semillas de maíz diferentes claro que partiste de esa base ¿verdad? pero las sacaste diferentes ¿así las puedes patentar? porque ese es un producto ¿sí? y sale a través de un procedimiento que tú lo has desarrollado y eso sí se lo puede patentar ¿no? el trigo transgénico lo que te vende Monsanto por ejemplo que eso es súper interesante y eso voy a ver si encuentro el documental de Monsanto y se los pongo en el aula para que lo vean ¿de acuerdo? lo que te vende Monsanto no sólo es la semilla modificada sino todo el procedimiento de cómo cultivar esa semilla te vende los químicos que debes tú colocar para el tratamiento de esa semilla y etcétera ¿sí? ella te vende todo el procedimiento de uso de su semilla ¿no? y acuérdate que lo que se puede patentar son productos o procedimientos ¿más dudas? inquietudes de esto de lo que son patentes de invención creo que les ha quedado claro ya está entonces muchachos yo pienso que lo dejamos aquí por hoy ¿vale? lo dejamos aquí por hoy y pues ya vamos habiendo ejemplos casos manuales y toda la cosa de qué es esto de las de las patentes pero tenemos que acabar primero con las con las definiciones son dos definiciones más que ya se van poniendo en ejemplos ¿no? para poder hablar de esto con ustedes ya está si no hay dudas no hay inquietudes no hay preguntas pues me despido les deseo un gran día lunes un gran inicio de semana y pues ya encaremosle con ganas de estas cuatro últimas semanas que tenemos de clase que en total que serán ocho ocho sesiones más que nos veremos de metodología y por favor estén atentos a todo lo que les diga la revista ¿no? les diga la revista de 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 su publicación para que me cuente ¿vale? ya está si no hay preguntas o hay dudas pues de mi parte me despido que tenga un gran día chicos se cuidan mucho por favor adiós gracias profe hasta luego felicidades que les vaya bien